¡Suscríbete al canal! Nada más quería decirte el tema que, pues, o sea, es obvio, viene el pincho, pero viene el invierno, viene como que las defensas están más bajas, ¿sabes lo que es la triada ecológica, Juan Carlos Calante? ¿La teoría ecológica? No, la triada ecológica, son tres elementos que influyen para que te enfermes, uno es que tus defensas estén bajas, que estés expuesto a clima y otro es que esté expuesto... ¿Clima como el aire acondicionado? Y otros que esté expuesto al virus, entonces, la época de diciembre, enero, etc., hace que causa más enfermedades. El pedo con esto es, o sea, ya, el COVID ya no vamos a hablar del tema, el pedo es que la gente va a andar bien paranoica, güey. Porque en las posadas a la gente le va a valer verga, pero de repente, ¡no mames, güey! En enero va a haber acá unos repuntitos, o sea, en enero cuando alguien estornude vas a decir, ¡yee! La gente va a andar bien paranoica, güey. Sí, no, es como canción de Alanis Morissette, sería muy irónico que, o sea, como una semana antes de que te toque la vacuna, te toque, ¿no? Te enfermes. Es estará bien. Es un montón de gente aburrida o blanda diciendo, güey, o sea, no importa tu anécdota, o sea, qué mal que sobreviviste. ¿Está mal decir eso, Ricardo? Eh, no, pero está, no, 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 lo que quiero decir es que... Tengo una mala noticia. Muere Dimitri Stushchuk por coronavirus, un influencer ucraniano que negaba la existencia. ¡Oh, imagínate esos últimos segundos de vida, güey! Así los últimos, últimos, dices, chale, todo este tiempo siendo un terraplanista y de repente me lleva en lo que no creí, güey. Si hubiera creído en la tierra plana, igual la tierra plana le hubiera perseguido. Es un dios, es una amiba. Está aquí Juan Carlos Escalante con una máscara de MF Doom, que ya mostramos antes con el villano Chumel Torres, pero esta máscara, obvio las compré al mismo puto tiempo, ¿sabes? Está imposible, no intentes tomar chela con la máscara. Está súper difícil. Esta nos la pusimos con Chumel Torres porque es un villano y se la di a Juan Carlos Escalante porque es un villano y se puede ver en el episodio anterior con Coselis. ¿Cómo se sentiría tu pinche ego si eres Dimitri Stushchuk y toda tu vida estuviste siendo el antagonista del COVID, así como lo ha sido toda tu vida el antagonista de todo? Pero, Ricardo... Y de repente te está llevando a los 33 años. ¿Tiene 33 años? Tenía. Pero, mira, no sabías que existía esta persona antes de esta noticia, ¿verdad? No. O sea, entonces, como que yo siempre veo como que sospechoso, ¿no? Como que todos son como, ay, agarra a este güey así como, dale 100 mil bitcoins a cambio de que diga que se murió. Está como... Yo no creo que sea verdad nada de lo que dice ahí. Es lo que yo digo. Yo siempre no creo nada de estas noticias. O sea, si veo que el editor está diciendo, ah, esta cosa política va a ser impulsada con esta nota, o sea, luego yo veo hasta en CNN... Tengo medios reales. O sea, cállate la boca, tengo medios reales. Ya chequé y no era chango news ni nada. O sea, es real esto, güey. Está el mundo. ¿Vas a negar que el mundo? Antena 3, el universal. Antena 3, güey, no mames. O sea... El Ola. Son como estas... Revista Ola. Pero ¿cuál es el origen real? O sea, ¿cuál es la...? ¡Oh, chingada madre! Que se murió un ucraniano que negaba el COVID, güey. Nada más estoy diciendo cuál sería tu último gas de dolor y coraje y frustración cuando lo estuviste negando y diciendo que no existía. Diría, ese dinero que saqué negando el COVID, lo cobré y se lo queda a mi gente. Váyanse a la verga todos y luego me exploto así para que mi sangre quede por tu lado. Me hago una, este... Un terrorista suicida, pero no sé de qué causa. El episodio pasado... Sí. Irrumpiste a otro posible terrorista, Coco Celis, porque se te invitó. Fuiste requerido a interrumpir el episodio. Claro. Y comentamos que tú no conocías, porque eres un sociópata activo, la entrevista en la que Juan Gabriel... No la conocías porque no te importa Juan Gabriel. ¿Te importa Juan Gabriel? Me importa mucho Juan Gabriel. Creo que es... No me lo sé, sí me que te importa. Creo que Juan Gabriel y Stevie Wonder están parejos. Tal vez Juan Gabriel lo rebasa porque él es un líder entre pocos pares. ¿Sabes qué más lo divide? Sí. Que Stevie Wonder, me acabas de enseñar tú, no quiero ser yo el que parezca rey de conocimiento, acabas de ver una canción para campaña de Joe Biden. Juan Gabriel, por presión del PRI e impuestos, tuvo que hacer una canción para el Bicentenario. Y Stevie Wonder, ¿por qué crees que lo hizo? Entonces ahí están como... Andan en las mismas. Y si tú estás harto del PRI, me voy a poner en P, entonces Q, por lo tanto P es Q. Si Juan Carlos Escalante está harto del PRI... Estoy harto del PRI. Si Juan Gabriel colaboró con el PRI... Juan Gabriel colaboró con el PRI. Ergo... Ergo... Esto significa que... ¿Qué? 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 Juan Carlos está harto de Juan Gabriel. Estoy harto... No, güey, no estoy harto de Juan Gabriel, jamás. Yo quiero un poco... Güey, pones un poco de Juan Gabriel, yo digo, bien ahí, ¿eh? O sea... ¿Cuál me dijiste que estabas oyendo de Juan Gabriel que te había gustado un chingo? Me dijiste hace poco, llegaste así a un lugar y me dijiste... ¿Ustedes escuchan ese... No, una canción, un álbum. Un álbum, sí. El álbum de Amor Eterno de Rocío Durcal, o Rocío Durcal canta Juan Gabriel, que todas las canciones son de Juan Gabriel y las canta. Hay unos de relleno de mariachi. Quiero decir algo, este... Yo tengo una sección de insulto cosas. Aquí va. Ahí no, ahí va. ¿Podrías echarme como... No, güey, no soy tu papá, Fran Evia, como para ponerte cositas cuando las pides. La consola está allá y todavía no sé cómo usarla. A ver, ¿qué pasó? Y mira, está bien, está bien, está bien. Está como Tyler The Creator en la portada de su disco donde está, así como... Y en el rincón hay algo... A ver, a ver, a ver, a ver. Como un nerd. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya ni me acuerdo de qué iba a ser el... Ah, sí, los mariachis, güey. Ya, güey, o sea, ilegal tocar mariachi. A menos de que toda la gente de la fiesta diga que quiere escuchar mariachi. Todo es presión social. No es tan chido. Ya, chole, no lo pongan. X, ya. Ni grupos de ranchera que duran un ratote. No quiero mencionar un cumpleaños. No, ¿sabes qué? Sí lo voy a mencionar. En el cumpleaños de Rodrigo le invité una banda de ranchera de buena onda. Y cuando la contrataron otra hora yo dije... Pero no era ranchera. Era que se acabe esto. Así decía yo. Con esta música de fondo pensaba yo. ¿En qué momento va a terminar esto? Este verano. Esto fue demasiada ranchera. La nueva película de Michelle Frank. De rompeta. Analizando el fenómeno del stand-up en México. Si hago esto, ¿podré ser tan chistoso como Agüita de Coco? Sí, hazlo. Sí, güey. O sea, la gente... Estaba hablando de ranchera y me cambiaste el tema, güey. No, porque... Siempre vienes a producir. Siempre vienes a producir. Y está bien. Gracias. De nada. Me encanta. Gente que nada más llega así como... ¿Qué puedo? ¿Qué? Te voy a hablar de comedia, güey. La comedia es más seria de lo que piensas, güey. Yo creo que la comedia es como una especie de duende que tienes que traer, güey. Hoy traje algo... Antes de analizar el video de Juan Gabriel, te voy a decir algo horrible de mi pasado. Cuando uno empieza a ganar dinero por los tours, se empieza a volver loco porque ya sabe cómo pagar la renta y entonces empieza a comprar pendejadas en los aeropuertos porque no tiene nada que hacer. O sea, se atrasa tu vuelo cuatro horas, entonces empieza a hacer una estúpida colección de lentes que detuve porque todo el tiempo los perdía. Pero tengo aquí un par de lentes Dior para que veas qué se siente ponerse uno. No, no es cierto, estoy mamando. Para vernos guapos en el podcast. Esto sí fue todo de Michelle Franco. No, 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 te estoy jodiendo, cero Michelle Franco. Horrible adicción a los lentes, horrible gastar en estas pendejadas, o sea, error, eso no está bien, pero le quise dar un gimmick al episodio. Le quise dar un gimmick al episodio. Güey, sí te ves muchísimo más, güey, con los lentes. La gente que está escuchando esto en Spotify, esta plataforma del demonio y otras plataformas de audio. Ocean's Eleven, papá, o sea... Sí, te ves de... Oye, que eres guerrillero ahora. Escalante, entra y toma el edificio. A la verga. Ok, con esto le vamos a analizar. Pulquería, la lucero. Vamos a analizar. Curado. ¿Sabes que Juan Gabriel se llamaba Alberto Aguilera? Sí, claro. Ok. Dicho esto, Juan Gabriel durante un rato, y por eso cuando Juan Gabriel se murió, me encerré en un baño y me puse a patear la pared de frustración, porque eso fue lo que hice cuando se murió Juan Gabriel. Cuando muere, este video deja de ser chistoso. Bueno, sí, pero lo que voy a ver es que lo que me da coraje de esa muerte es que Juan Gabriel ya estaba de vuelta, ya estaba fitness, estaba listo para regresar a los escenarios, porque durante mucho tiempo, como tu servidor, o como Jürgen, o como... ¿Tienen diabetes todos? Varios comediantes se descuidó. Sí, bueno, es que tú intentas ser súper famoso durante los ochentas. Sí, o sea, es como... O sea, agarró todo lo que agarró Brian Wilson, agarró todo lo que agarró Prince, y hasta lo que agarró Stevie Wonder, pero Stevie Wonder como que tenía esta onda cristiana que lo protegió, o sea, pero Juan Gabriel no. O sea, Juan Gabriel era de la pachanga, un tipazo. O sea, yo creo que Stevie Wonder era el que te echaba a perder la pena. ¿Sabes eso? Ese gente de Juan Gabriel que está girando una copa, o sea, ante un concierto está diciendo ¡Estoy pedo! No. No se está rompiendo a Juan Gabriel. Bueno, eso le empezó a unos años. Una amiga con la que tomé una clase de actuación, que era mayor que yo, mayor que yo, me decía que ella lo vio en los ochentas en un lugar ahí en Manacar, y ahí estaba cantando y que cantó como cuatro horas, y al final decía, ¡ay, vamos a cantar otras canciones! No, sí, no se han cansado, pero no chupen tanto, a mí no me dan de eso. ¿Qué le daban? Ya sé, ya le habían dado su maletín. ¿Para contar cuatro horas? Juan Gabriel. Cuando estaba a punto de regresar, creo que estuvo fuera de forma un rato, estaba anunciando en un tour, que te vas a dar cuenta lo bien que le iba a medio video, porque anuncia un perguero de fechas en Estados Unidos. ¿Para que rinda? Regresa en Estados Unidos. Y para la gente que esté escuchando esto, Juan Gabriel tiene detrás una guitarra hecha de arte huichol. Este tipo de pendejadas que no puedes usar, que son adornos. O sea, ahí se caen las bolitas. Ajá, se caen las bolitas. Ahí se le están cayendo las bolitas. Estás jodiendo el arte huichol. Entonces, ¿para qué me das una guitarra si no la puedo utilizar? Y luego, Juan Gabriel usa mucho bailarines de pequeña estatura. No sé cuál es la palabra. Bailarines de pequeña estatura. Entonces, estar diciendo que las bolitas y eso es como que lleva a todo tipo de confusiones. Pero bueno, yo creo que podemos ver el video. Tú no lo has visto, ¿verdad? Este video tiene seis años de antigüedad. Pero ¿de dónde es nativo este video? De la propia página de Juan Gabriel. En ese momento. ¿No salía en Twitter o en Facebook? No. Esto se acaba de hacer otra vez viral en redes. Yo no entendía por qué no se... Si te das cuenta, en YouTube tiene muy pocas views. Sí. En otras redes sociales se hizo demasiado viral. Y en TikTok ya hacen doblaje de esto, etc. Y es como... El video ahí estuvo siempre y era divertidísimo, güey. Pero bueno, este... Es un tesoro oculto que les quiero mostrar. Como cuando les mostramos el agua de la alberca. Aquí un fragmento de agua de la alberca. Así como ese momento... Les quiero mostrar esto. Para quienes no lo conozcan. Y vean a... Porque están muy oscuros. Y vean a escalante y reaccionan a eso. Los quitas, yo no los quito. Como diría Justin Bieber. If you smile, I smile. Oh, wow. ¿Sabes qué más diría Justin Bieber? Me quiero acostar con un hombre. ¿Sabes qué diría Justin Bieber? Me diría... Mi bigote está de la verga. Está guapísimo. Parece como Chocomig mezclado con Maizena. De hecho, yo ahorita me parezco un chingo Justin Bieber. Sí, claro. ¿Eso te iba a decir? Cuando entré dije... ¡Eh, un momento! ¿Es el Bieber? No. No estoy tan tatuado. Tranquilo. No traigo un mundo de fachoso. ¿Qué te hace sentir que Justin Bieber es más street que tú? ¿Por qué no te tatuas el cuello? No, gracias. Aquí, con cursiva, así. ¿No? El señor de los anillos. Nada más el tipo... El señor. Como Moby, que tiene un chingo de tatuajes veganos. Y un anillo abajo. Y un gandad gigante en la espalda. ¿Has visto el tatuaje de Ben Affleck? No, ¿has visto? ¿Qué se hizo Ben Affleck? Ben Affleck tiene un tatuaje, nadie sabe. Ben Affleck tiene un tatuaje... Busca el tatuaje de Ben Affleck. Yo soy gran fan de Ben Affleck. Ben Affleck es... En Argo, wow. Argo, wow. Ah, chingada puta madre. Ya me acordé que se lo hizo para un personaje, pero se lo hizo en serio. Claro, ¿por qué no? Dijeron, oye, te lo hago de verdad. Significa renacimiento. Es un fénix, obviamente. Güey, aparte, fénix y tatuajes chinos... O sea, tatuajes con nuevos chinos es... Ya, güey. Ya, güey. ¿Tú qué tienes? O sea, aquí tienes uno que dice One Way. Or Another. Y aquí dice Or Another Way. Es que soy fan de Blondie. No, no es cierto. No te voy a hablar de eso, te vale verga. Ah, va, va, perdón. Pero te voy a hablar de... De Juan Gabriel. Entrevistando a Alberto Aguilera, su verdadero nombre. Yo estoy viendo un Juan Gabriel... No, sí, te voy a hablar de esto. Me lo hizo en Nueva York enamorado. Y ya, y dije, si tú y yo cortamos, al menos tenemos el recuerdo de este hermoso viaje. Y ya, y por eso ahí sigue. Y sé que es horrible y maquísimo, pero no me lo voy a quitar nunca. Ah, padre, me gusta. O sea... Ya no tienes que tirar cumplidos a huevo. Yo soy un experto en la imagen. No es a huevo. Ay, me encantó cómo te pintaron el pelo. Gracias. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Sinceramente. Tan podridos. Mira, eres un culero. ¿Por qué le mueves al video? Ya estaba hasta ahí. Pero que escuches, porque ese güey me hizo notar cuando salió que tiene mariachi popa al principio. Entonces quiero que noten el mariachi popa. Te doy. ¿Cómo te encuentras? Bien. Mejor. ¿Y tú? Si tú estás bien, yo estoy mejor. ¿Estás listo para continuar? Sí. Es Juan Gabriel entrevistándose a sí mismo. Tengo una... O sea, es que hubo un estúpido, no un estúpido, una persona que chambeó toda la noche, que hizo su tarea en 10 minutos, que escribió un guión para Alberto Aguilera y otro para Juan Gabriel, que es la misma persona. Y pusieron a hacer todas las tomas de Juan Gabriel entrevistando a Juan Gabriel. Pero hay momentos en los que son, pues, como que el director dijo, o sea, es que estamos en frente a Alberto escuchando a Juan Gabriel y viceversa. Entonces, Juan Gabriel tuvo que hacer estas tomas vestido de las dos maneras distintas para esta entrevista, haciéndole como... Sí. Como nada más sonriendo y reaccionando ante palabras que no estás escuchando. Yo imagino que había una persona detrás leyéndole un guión. Claro. Y la edición está de la verga. Sí. O sea, tiene un momento en el que dice... Hay mucho tiempo aire muerto. Yo tengo casa, casas, y se ríe, y como que una de las leyes de la edición, no quiero sonar como un obsesivo compulsivo de mierda, pero una de las leyes de la edición es como a menos que estés haciendo un video de... No tengas cortes mayores dentro de tu video a tres segundos porque son raros, brincan, no sé, se ven raros. Y este tiene uno como en un segundo que dice como yo tengo casas, casas. Así como que brinca, parece una persona bipolar. Además, los dos Juan Gabrieles tengo preguntas porque uno es Juan Gabriel y otro es Alberto Aguilar, pero hay uno que tiene lentes como extravagantes como los de Ricardo. Ajá, que es Alberto Aguilera. Pero es Alberto Aguilera, no Juan Gabriel. Yo también lo hubiera hecho al revés. Que viene del aeropuerto. Exacto. Yo creo que la cagaron y se dijo, ay, se equivocaron, bueno, ya. O sea, porque Juan Gabriel es el personaje humilde, pero Alberto Aguilera es el que verdaderamente es extravagante. O sea, porque Juan Gabriel como sale, tiene una chamarra, parece como el papá de tu novia. O sea, excepto que tiene un peluquín que... Pero tu papá de tu novia que ya se divorció y ya salió del clóset porque se está dando con un abanico y trae una pashmina puesta. No, pero yo me refiero a Juan Gabriel. Tú estás hablando de Alberto Aguilera. Ah, yo estoy hablando de Alberto Aguilera. Por favor, no veas. Juan Gabriel está vestido como... Tiene atrás su guitarra huichola porque escucha rock, ¿no? Como elefante. ¿Qué importa? A ver. No, a mí me encanta esa canción de elefante. Me pregunto si todo él es como elefante. Es que tienes que seguirlo viendo. Perdón, eso es como el chiste de cabaret. Extraño los shows. Extraño mi mariachi a los músicos, a los coros, a los... Este soy yo en la cuarentena. Extraño los aplausos. Los bailarines. Una cosa. Ahorita abrieron la toma y descubrimos que Juan Gabriel, vestido como que viene del aeropuerto, tiene un sombrerito de bombín. Y una camisa que dice Juan Gabriel. Y una camisa que dice Juan Gabriel porque es Juan Gabriel. Y luego lo que yo pienso es como, cuando llegas a este nivel de fama y dinero, ya te venden todo caro. Nadie te va a decir, oye, esta camisa que dice Juan Gabriel cuesta 500 pesos. Esa mierda costó cara, güey. Yo creo que más. O sea, yo creo que más bien se la mandó a hacer. Por eso, por eso. ¿En cuánto le salió una pinche playera, una camisa negra horrible que dice Juan Gabriel? ¿Cuánto le gustó ese chistecito? Es que yo creo que se lo paquetean. Es semanal lo que le mando. A ver, continúe el video. Segundo 46. Estás más delgado y te ves mucho mejor. Gracias. Te preocupé. Te asusté. Y como que no le cree. O sea, sí como que, no, está congelado, está así como de, no, así como, güey, pobre. Es que feo, que feo cuando alguien engorda y no lo has visto después de mucho tiempo y se siente obligado de hacer el comentario de que engordo antes de que, o sea, para que tus ojos no lo hagan. No, pero aquí el solito se tuvo que decir, te ves bien. O sea, recuerda que esto es un espejo. Bueno, esto que estoy diciendo lo dijo a Charlie Barrientz. A ver, Charlie, déjame seguir. Saludos. Bailarines, extraño los aplausos, mi gente, esas noches. Estás más delgado y te ves mucho mejor. Gracias. Te preocupé, te asusté, te pusiste nervioso y siempre te meto en líos, en problemas, en demandas. Pero tú siempre estás conmigo. Me quieres, me cobijas, me protejas, me abrazas, me comprendes, me aceptas, me perdonas. Yo sin ti no puedo vivir. Y yo sin ti me muero. Por eso, los dos debemos cuidarnos y mucho. Yo estoy muy agradecido contigo porque mira, yo gracias a ti sé lo que sé. También soy lo que soy y tengo lo que tengo. Compartes conmigo tus alegrías, tus tristezas, tus formas de ser, tus shows, tus fans. Gracias a ti, yo como, yo vivo, yo tengo casas. casas. Dirás, bueno, son tuyas. Así como son mis canciones, son tus casas, Juan Gabriel. Te admiro. Así como son tus canciones, son mis casas. ¿Qué pases en el estudio? Sí, por favor. Adelante, recordemos que entró a irrumpir Juan Carlos Calante el episodio. Quisiera disculparme con el barrientos que es, que está, es un tipo mucho más chingón que yo. Con tu mamá por ser lo que eres. Tiene un montón, tiene una familia excelente, es un creativo chingón. ¿Pero en qué lo ofendiste? Dije que se puso gordito. Ah, ¿qué tiene? ¿Qué te puso gordito, no? Pero eso es normal. Pero. Es normal, es normal. Pero ahora tú eres el menos gordito del otro. Tómala. No, ya. ¿Van a hablar de sobrepeso, güey? Sí, ¿no? Hablamos sobrepeso de Juan Gabriel, ya está muerto, ya no tiene nada malo juzgarlo. No, no es cierto, no, está mal juzgado. Siento como que, o sea, terminada de ver este video para que veas cómo Juan Gabriel tenía un verguero de fechas en Estados Unidos. Lidro, me caes bien. Me caes bien. Tú también. Güey. Me caes bien. ¿Estás listo para continuar? Pobre sí. Claro que sí. ¿Cuántos años le quedaban de continuar? O cinco. Aquí le dice, ¿sabes cuáles son las fechas? Y como que Juan Gabriel ya dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no traen prompter? ¿No traen prompter con las fechas? Soy Juan Gabriel, no me las sé, güey, las voy a dar todas, me sé mis pinches canciones, güey. Pero no me sé, pero no me sé mis fechas, güey. Entonces, siendo el divo que es, y esto se me hace fantástico, Dios te tenga en su gloria, en su gloria siempre. Juan Gabriel, pide un papel con las fechas. aquí viene el poncho, aquí hay comedia. Está chistoso, ¿sabes por qué? Porque ninguno de los dos se acuerda. Ni Juan Gabriel, ni este, ¿cómo se llama? Alberto Aguilera. Ni Alberto Aguilera. Ajá. Ninguno de los dos se sabe sus putas fechas. Tiene toda la razón el señor Celis, vamos a regresarle al minuto 2.29. ¿Saben las fechas? ¿Las recuerdas tú? Sí, mira, este, no venía preparado, pero... Saca un papel y escuchen la manera en la que triunfaba el divo de Juárez y para quienes no lo valoren se den cuenta. Esto es lo que hacía en Estados Unidos. No en México, en Estados Unidos. Porque en México en el tour que canceló porque murió. Y ahí va a ser el OVNI Live, el estadio del Guadalajara. Mira, en Miami, septiembre 5. En New World, septiembre 7. San José, septiembre 12. Los Ángeles, septiembre 18. 20 y 21. Denver, septiembre 26. Oakland, septiembre 28. ¿Cómo ves? Pues, vámonos. No, ahí ya no se metía. Deja de molestar a Juan Gabriel, por favor. Viste que hacía tres fechas en Los Ángeles. Hacía tres fechas en Los Ángeles, Juan Gabriel. Sí, pero luego en Oakland, güey, o sea, para que veas el tamaño, güey. ¿Y tú qué haces ahí? Perdón, discúlpame. ¿Tú qué estás llenando, bro? Además de tu estómago de cerveza. ¿Se escucha bien ahí los dos? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Mira, yo siento que Juan Gabriel, o sea, me parece muy sorprendente que te hayas sorprendido tanto de la muerte de Juan Gabriel o Alberto Aguilera, porque sí estaba, o sea, llevaba como, todos esos cinco años estaba como en peligro. O sea, ¿no vivías con miedo de la muerte, Juan Gabriel? No pensaba en ella, ¿ok? Ve a Lalo Mora, voy de nuevo a esto. ¿Quién es Lalo Mora? Lalo Mora es un cantante ranchera que, mira, de todos modos, este video ya va a estar desmonetizado. Híjole, todos mis respetos al señor Lalo Mora, pero cuando le dio COVID, todas mis oraciones estaban con él, porque... Ah, ya, sí, claro. Máximo respeto a Lalo Mora. Otro pinche anuncio, güey. No, bueno. ¿Tú oías música regional de niño? Yo sí, por mi mamá y mi papá. ¿De dónde son tus papás? No, bueno, o sea, escuchaban música regional. ¿Eran de Cuernavaca? Sí, de Morelos. ¿Y tus papás dónde eran? ¿Y tus papás de Morelos? ¿Y tus abuelos dónde eran? De Morelos. Pero hay que ir a Morelos. Si te quieres ir a Cuerna, a las mulas de Morelos. ¿No entendieron eso? ¿Qué yo te enseño? Es que yo la guajolota. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se llama el Five Men's Five? ¿Qué me dijo de Coco Celis? ¿Cómo? Bien, bien, bien. Very nice, very nice, very nice. Very, very, very nice. Quiero aprovechar que está Coco Celis en el estudio irrumpiendo el programa de Juan Carlos Cadante para presumir que tengo el guizmo con el que va a boca a Rosel de Ternura que aparece en Netflix y no idea dónde está quién lo tiene y yo borracho me puse a meter a la Coco Celis después de... Ah, yo también a ti y luego al otro día te olvidaste que te había regalado algo siquiera. Pero luego abrí mi cajón y dije, no, es Coco Celis es bien chido y mis vicios no. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está bien bonito. Está chido. ¿Estás el oso, bro? No, yo siento que eso lo rompería rápidamente. Pero de coraje, ¿no? De que... ¡No! ¡Coco Celis! ¿Por qué murió Juan Gabriel? ¡Ay, déjame en paz con la muerte de Juan Gabriel! Solo tenía diabetes y adicciones y todo tipo de cosas. No empieces. Imagínate que se nos hubiera muerto de... Te mato. Esa hubiera sido las amenazas de Coco Celis Villano. Para quien no sepa de lo que hablamos, vean el episodio pasado con Coco Celis de invitados. Porque Neuros y Año no se divide en Neuros y Año y en Neuros y Año y en Neuros y Año en Año. En Coco Celis nos habló de cómo destruiría figuras famosas para amenazar al mundo y mantenerlo sano y haciendo bien las cosas. Y amenazó con que mataría... A todo el mundo le vale verga que rompas cosas. O sea, que si destruyeran la teoría... No, pero si destruyes... Ajá, pero imagínate que destruyes a Diego Boneta. Banger. Pero eso no le va a gustar al mundo. Sí, eso es diferente. Eso no le va a gustar al mundo. ¿Qué tal si le echo ácido en el mundo? ¿Qué tal que vas a hoy a estrenar un sencillo con el que hiciste haciendo autotune y decides en ese momento no utilizar autotune y decir voy con mi voz? No es que no había el aparato. Dicen, oye, este, Gabriel, es que ese video de Gabriel Soto cantando todo me recuerda a ti en hoy. En hoy, pero estoy viendo de qué año es... Joe, 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 Joe. Que es de hace ocho años y este... Entonces él hoy con este... ¿Cómo se llama? ¿Misaldí? Este... Héctor Sandarti. Que por cierto, Héctor Sandarti tiene una hilarante anécdota que estoy invitado al podcast, pero que vi en algún programa que la contaba, no estoy mintiendo, que el vato como es de Guatemala, llega a México, lo secuestran. Es guatemalteco. Lo secuestran y... Nadie quiere pagar el rescate porque no tiene amigos en México porque acababa de llegar. Entonces le empiezan a hablar a amigos guatemaltecos y dije, ey, déjenme joder. Entonces juegan y los secuestradores le dicen Héctor Sandarti, ¿sabes qué? Vete. Nadie quiere pagar tu rescate, güey. Qué feo. Dejamos ir gratis, güey. Qué triste. Esto no lo invento yo. Esto vi que Héctor Sandarti lo contó en varios programas, no es chisme y si quieren que lo venga a confirmar la neurosis. Qué triste, güey. O sea, no es triste porque acababa de llegar a México. Oye, ahorita Héctor Sandarti le dice, Siri, háblale a Galilea y entra la llamada. Sí, ¿quién sabe? Hace un rato que Héctor Sandarti no está figurando, güey. Qué feo, güey. O sea, creo que tiene más chamba Mario Besares que este brother. La verdad es que sí. Sí, güey. Bueno, Sandarti está creo que en Miami, allá. No, mames, un güey. Lo que me ofrece, lo que me ofrece Héctor Sandarti hablará de su secuestro en Pláticas Motivacionales. Hace cuatro años. Yo castraría a Héctor Sandarti como el papá de Chumelco. Así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Un video qué? Sí, papá, es un videoblog va a ser buenísimo. A ver, ¿qué es esto? Encontré esto que dice, Héctor Sandarti te quiero tal como es. Ah, mira, aquí está. Nunca cambié por complacerme por quererme retener nunca imagines que te suceda. El video Héctor Sandarti te quiero tal como eres tiene un comentario de Luisa Pérez que dice qué bonito saber Sandarti es saber que cantas muy bien. Qué bonito Sandarti es saber que cantas muy bien. Igual para Luisa Pérez decir que un Sandarti es como algo bonito. Qué bonito Sandarti de tu parte. Hace un término. Uy, güey, tienes aquí un Sandarti precioso, güey. Como Isabel Fernández con el oye, ¿qué ven? Sandarti, mi Sandarti. Oye, ese Sandarti está bien papá. Oye, está aquí la biografía de Héctor Sandarti, ¿le damos? A ver. O está la trayectoria de Héctor Sandarti. A ver, a ver, a ver. O sea, Héctor Sandarti ha cantado un chingo. Siento que siempre, soy en Guatemala. A ver, Héctor Sandarti cantando en vivo para que muestre. No, a ver, a ver. Yo siento que escuchar acerca tantito de Héctor Sandarti. Héctor Sandarti demostró una clara vocación artística desde temprana edad, ganando varios concursos de canto e incursionando en la conducción de eventos estudiantiles. A pesar de que ahora es más conocido como actor y conductor, Sandarti inició su carrera como cantante y compositor en su natal Guatemala a los 19 años. Su primer sencillo. Luego llegó a México y le valió verga a todo el mundo durante su secuestro. Un shout out a Héctor Sandarti que venga a contar esto. El caso es que está aquí Héctor Sandarti dándole la bienvenida a Gabriel Soto quien seguramente tiene su corazón en el lugar correcto y no estamos criticando. No, pues paqueteo eso. O sea, le digo, oye, te doy un álbum y una aparición en hoy. Tú dame, ¿cuánto traes? 30 mil pesos, va. No, eso no pasó. No, güey. No, es como la disquera. ¿Cuál disquera? ¿Tú crees que una disquera había una disquera? Lo sacó él. Televisa le sacó su puto disco y le dijeron, güey, vas a vender a las señoras. Nada más que te vas a presentar aquí en hoy y tal, 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 tal. En hoy donde, para que vean la diferencia entre personajes, en hoy donde Christian Castro dice, me gusta que me metan el dedo en el ano, Gabriel Soto dice, cada noche, cada canción. ¿Lo has escuchado? Nunca he escuchado eso del ano. No, de... Ah, esto sí. Efectivamente, es un regalo para todas ustedes en El Amor y la Amistad. Gabriel Soto, bienvenido hermanito. Gracias, gracias. Muy bien, muy emocionado ya. Gabriel Soto, a presentar oficialmente a su hijo. Así es. Ahí está el bebé. A mi nuevo bebé. Hemos estado trabajando realmente muy... la boca de tu carnal en su cabelo. No le llamas tú, se llama, o sea, es como... Esto es como algo... O sea, como yo creo que repite esa babosada como cinco veces, ¿no? Así de... Cada que presentaba el disco. En el Samuels pagando así de... Ay, ¿va a sacar su disco? Sí, yo le llamo un side business. Yo le llamo un side business porque no le veo mucha proyección a la actuación y un poquito más. Sí, seguro. Y era claro. Sí, sí, sí. Pero ahí va. Aquí Héctor Sandarty lo presenta y lo deja en el escenario hacer lo suyo. Cada noche, cada canción, todo me recuerda a ti. Cada noche, cada canción, todo me recuerda a ti. Quiero mirar tu son... Mira. Yo, yo, yo. Ah, no. En esa parte. Pausa. Le escribió Ricardo Robledo. Con doble C. Ricardo con doble C. Por eso es Ricardo Robledo. Y luego todo así sudamericano, editora SACM. O sea, como... Así como el encargado del archivo es el licenciado Pérez. O sea, malísimo. Además de que qué feo era hoy en esa época. Súper frío. O sea... A la fecha yo apoyo Venga la Alegría. Se me hace más divertido. No, no. Desde ahora no estoy usualmente despierto, pero... No mames, acaba como a la una. No te pases de verga, Juan Carlos. Y casi no le pongo, o sea, como que en general no... bueno, X. Pero sí me entero las noticias de que tiene momentos con Paul Stanley. perdí. 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 Ay, me haces falta. Me gusta ese... Ay, me haces falta. Ahí va él. 1.30. Ahí va él. Chantando todas las veces que te soñé. Sabe cada beso que tú no sé y aquí estoy sin saber dónde están los sueños que te entregué y es que pienso en ti. Ahí va él. Necesito volverte a ver Yo, yo, yo. Ahí va él, yo, yo. Ahí va él. ¿Qué es que pienso en ti? Necesito volverte a ver Yo, yo, yo. Te necesito. Yo, yo, yo. ¿Verdad? Nos presenta un disco inevitable. Bueno, es que se acaba de meter a los Bloods por eso trae la pega roja. ¿Cómo fue? De pronto te perdí Lo voy a adelantar al final cuando la termina de cantar y Héctor Zandarte tiene que fingir. 4.36. ¿Viste? El llamó a un tío no puede evitar decir ¡Qué bárbaro! O sea, no, pero lo que es el inconsciente va a decir ¡Qué bárbaro! Su inconsciente está diciendo entonces ¡Qué bárbaro! Como que su alma vomitó esa mentira. ¡Qué bárbaro! Y luego como todos se acercan o sea, como que es como que lo invaden. Y aparte está hablando de que está solo y está rodeado de cuatro morras que están bailándole sensualmente. Y con una sonrisa en los labios así de ¡Yo! Pero todos están desganados. ¡Te necesito! Oye, pero a ver, o sea, ¿qué pasó después? Todas las vainas subieron al coche y dijeron ¡Oh! Hoy fue un buen día y Gabriel Soto subió a su coche y dijo ¡Ah! It's happening. O sea, ¿qué habrá pasado? O Gabriel Soto salió y dijo porque no había tanto Twitter en ese momento. Yo creo que como que salió y dijo ¿Estuvo bien, verdad? Sí, claro, Gabriel. Claro. Buenísimo. Me encantó cuando le viste ¡Jay, Jay, Jay! Y la bailarina ¡No, no, no! Es Joe, Joe, Joe. Y no creo que quisimos dejar toda para no abusar pero lo dice como cuatro veces en la canción. O sea, cuatro veces en la canción dice ¡Joe, Joe, 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 Joe! ¡Te necesito! ¡Joe, Joe, 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 Joe! Yo creo que se le olvida cómo va la canción. Entonces le dicen si tienes un pecado se se me olvida. No, mames. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, hay manera. Gabriel Soto estudió perfecto la canción de Mucho Chico de Ganas. Ah, bueno, es que es actor. Sí, la estudió muy bien nomás que vayó, o sea y te aseguro que Gabriel Soto tiene su corazón en el lugar correcto pero ¿Al laminado ese? Ah, el foro. Yo pensé que había bueno, vamos a ver al momento en el que Galilea llega 436 y tiene cumplido. ¡Gabriel Soto! ¡Que válvara! Con sus chicas guapas. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Ya pueden bajar el disco en iTunes así que muchas gracias. Ayer fue el lanzamiento. Estamos dejando 13 discos para regalar hoy a Puntunito. Ah, qué bueno. Así que hablar. Muchas gracias. Bravo, el aplauso para Gabriel Soto. Vámonos con Héctor Sandarti. Héctor Sandarti fue excluido de hoy. O sea, estuvo culo volar a José Gabriel Soto pero creo que es algo muy importante. A mí me gustaría mucho producir rap como Mac D. Me gustaría mucho cantar en los escenarios. Pero reconozco reconozco y digo ¿sabes qué? No es en territorios. Vámonos a las chistosas. Me encanta escribir dramas como los que existen. Dramas como Watchmen. Me encantaría. Pero no me sale. Vámonos a las comillas. Y es el espacio que tiene uno que respetar. ¿Hasta dónde llegan tus espacios? ¿A menos seas Donald Glover? ¿Hasta dónde llegan tus límites y espacios? O sea, ¿en qué momento te das cuenta? Wey, pero cuando yo me meto a un estudio necesito volverte a ver. Cuando yo me meto a un estudio y cante cada noche cada caso voy a salir y voy a decir ¿sabes qué? Y ese es un buen amigo, wey. Un buen amigo es Gabriel Soto. No, no es cierto. Un buen amigo es alguien que te dice te tengo que decir algo acércate. Pero él sabe. Yo creo que él sabe que estuvo la vez. Como cuando Coco Celis dice que... No, no lo llamaría side business. Como cuando Coco... Y como que esto no es mi giro, eh. O sea, esto... Entonces no lo hagas. No sean demasiado duro. Si no es tu giro no le hagas a la mamada, wey. Trae esta cosa que los weyes como populares guapos güeros tienen de que todo el mundo les echa porras. Para que huevo canten. Y para que huevo hagan todo tipo de pendejadas. Y siempre también con esta actitud de ah, pues no lo tomo muy en serio, ¿no? O sea... Claro. Mi vida es de huevos. O sea, si no sale pues me va a ir verga, ¿no? Hay otras cosas, wey. Hay otras cosas, wey. ¿Qué estás viendo en Twitter? Fue algo que anuncié el otro día. Ya le dio un follow a todo lo que seguía en Twitter. Estamos viendo. Incluyéndolos a ustedes. Twitter hay hardcore. Incluyéndolos a ustedes ya le dio un follow a todo. ¿A mí? Yo ya solo sigo actrices porno. No, ya me harté de Twitter. Pero no le hice fue a... Neurosis ánimo se proclama en contra de Twitter y Richie siempre se ha proclamado públicamente a favor de la libertad que tienen las actrices porno como mujeres. La elección que ellas toman de tener un Twitter y publicar lo que ellas quieran. Y la autenticidad que tienen como actrices porno. Un shoutout a todas ellas. Y ya lo he dicho antes aquí. Si ustedes quieren tener una buena lista de actrices porno para seguir, entran a lo que sigo en Twitter porque ya estoy hasta la madre de Twitter y entonces prefiero ver porno en Twitter. ¿Sabes qué pasa conmigo? Si son menores de edad no lo hagan. Esto es la historia de un pequeño muchachín. Este chico se dedicaba a la droga. Ricardo O'Farrill viene montando un carril. El carril izquierdo del PRD se ha unido con Cuauhtémoc Blanco y Cuauhtémoc Cárdenas y Cuauhtémoc el emperador han abierto la door para dar con el velador que nunca duerme. Atiende viendo lo que asciende el rap y el hip hop mezclado con la comedy. Estás haciéndolo en comedy me picaste el ojedi pero está bien no importa que me piques porque yo pico por el gallo y si el Flavio está fluyendo la marca está pagando no importa no hay cláusula de moralidad solamente hay en moral y si quieres subirte al moral pues mejor trépate al guayabo facts. No tuvo sentido nada de eso pero me gustó. Como diría Danny Flow eso que dijiste estuvo absolutamente de la verga pero te lo perdono no te preocupes porque a tu mamá le beso el cono de McDonald's se lo voy a invitar su Oreo es su favorito le gusta comerse todo el negrito y después mi pito Ricardo Farril se mete a tu casa y después te manosea toda la masa Cocoselis te manda un beso en el queso pero que no sea el Filadelfia porque nos lo andan bañando ¿qué es eso? Ricardo Farril que raro que digas eso hablando siempre de lo que ya no es queso como tu comedia ya no es eso ciudadano mexicano un güero en el cerezo ¿por qué no vas al bote güey? conozco tus crímenes le debes baro a Paco Stanley güey lo bueno es que murió tiene una deuda contigo su fantasma te acecha te lo digo a ti ya Rodrigo Juan Carlos Escalante con sus ras están locos y con su show con gente en el público hay pocos pero no importa nos hace reír hasta los mocos él está loco sana distancia sé feliz Gizmo Green en mi cadena ajá Cocoselis en la casa esto es lo que está pasando no tengas miedo solo siente el flow y si no sabes rimar siempre te la van a ramamar en infinitivo lo vas a lograr siempre se puede lograr ajá ajá cuando Coco siempre va a la caja cuando Coco siempre entra a tu casa cuando Coco siempre come caca siempre Coco le chupa la caca muy bien creo que tiramos un par de barras sí así es como o sea no tengo la tecnología de Faranevia como para ponerte tus beats así pero se puede eso es más hip hop porque es así yo siento que es más hip hop que esté un homie ahí cargando ah mira y encontré uno que se llama Splice Sounds que se permite como se permite meterla meterle cosas yo soy como el animador el que le es el que como que MC maestro de ceremonia se le llama vas oye pero no es beat es nomás este cipher de que no te voy a bifear lástima me das no te preocupes mi nombre es Ricardo Farrell el number one como el chavo en el barril llámane así o llámane por teléfono o farrell punto contacto nena te doy todo eso y si quieres creces aquí tu bueno quédate toda la noche en mi casa y al día siguiente nada pasa el que te trata bien el caballero no 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 yo no soy ningún culero dame un abrazo no te pego un balazo te quiero mucho saludos en tu pucho oye Ricardo que bueno que digas eso que siempre estés apoyando al hombre ileso siempre estás aquí ofreciendo tu hogar en este lar donde uno puede ocupar los pulmones con el humo que te hace viajar no importa lo que digas yo creo que eres buen tipo a veces un poco hostil hablando de mi jefa esa treta es algo que creta cretino no lo hagas porque mi mamá es se le respeta a tu mamá no se le respeta yo le chupé toda la teta me llama todos los martes y después vemos algo en Netflix mi mamá no tiene series juntos yo le enseñé a usar la vez que más le enseñé a usar el c***o que le acabo de escuchar esto definitivamente va en contenido exclusivo porque con estos raps ando bien pinche pillo porque no todo se va a acabar ánimo volvamos a empezar